Hay algo que no me pertenece Hay algo que en mi mente es terno de ver Un pensamiento que mi mente no creó Influencias con una mala intención Tú sabes lo que hiciste en mí Tu poder lo utilizas para destruir Me quedes hipnotizada hasta el fin Lucharé con esto para sobrevivir Te destruiré lo prometo que lo haré A todos les diré lo maldito que haré Esta es una guerra en la que tengo que pelear Sé que ganaré, ha llegado tu final Tú sabes lo que hiciste en mí Tu poder lo utilizas para destruir Me tienes hipnotizada hasta el fin Me tienes hipnotizada hasta el fin Lucharé con esto para sobrevivir Tú sabes lo que hiciste en mí 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 Tu poder lo utilizas para destruir Me tienes hipnotizada hasta el fin Me tienes hipnotizada hasta el fin Me tienes hipnotizada hasta el fin Lucharé con esto para sobrevivir Ya te descubrí Ya te descubrí Te descubrí Tú sabes lo que hiciste en mí